Música Bueno mis amigos sean todos bienvenidos A otro video más acá en nuestro canal de youtube Para todas aquellas personas pues que quieren comprar un subterranito acá por Chalate Pues este día quiero mostrarles esta propiedad en venta mis amigos La cual pues según me han dado información Son cuatro lotes los que tienen esta propiedad Aquí nos encontramos en el pasaje El Conacaste de Cantón Aguaje Escondido En el municipio de Tejutla, Charatenango Un lugar muy bonito Cerca de bastante comercio de lo que es el desvío de Amayo A unas hora y media de lo que es San Salvador Dependiendo el tráfico Y pues les quiero mostrar lo que es esta propiedad Esta es la calle Colindante Y esta es la calle principal Aquí estamos a 250 metros de lo que es la carretera troncal del norte En dirección para Tejutla Y en dirección para el desvío de Amayo Para que se puedan ubicar mejor En el primer comentario de esta publicación Les voy a compartir ahí la ubicación de Google Maps Para que más o menos puedan ver dónde está ubicada esta propiedad Y pues ahorita vamos a entrar para mostrársela Las medidas exactas y el precio Igual el número de contacto Aquí se los vamos dejando en letras Para que ustedes pues puedan hacer sus consultas Vamos a caminar por la parte externa De lo que es la propiedad También tiene sus árboles frutales Mira de mango Y pues en la parte de arriba También tiene una construcción Ya vamos a ingresar para mostrársela Ahorita pues nomás les vamos a hacer un recorrido Por la parte de afuera Para que más o menos te dan una idea Como es esta propiedad La propiedad mis amigos Tiene una construcción Solo que es así de láminas Pero es habitable Así que ahorita vamos a mostrarles Lo principal pues que yo sé que muchos quieren ver Es la parte de terreno Y ya que pues ahí pues quien compre pues Puede construir a su gusto Como más le parezca Ahorita vamos a lo que es el terreno Bueno aquí estamos ya En lo que es el terreno Como les digo pues está lleno de árboles frutales Mira aquí está uno de limón Allá está uno de jocote De mamón Y pues ahorita vamos a caminar por el terreno Este es el lindero Miren Que corriendo allá con la casa Del vecino Y pues aquí tienen una galerita Para meter pollos Y pues así mis amigos En la vida En la vida del campo Miren Ahí están los pollos Ahí tienen su caminito Miren para irse para el otro cerco allá Para que no se salgan Y pues en esta zona Tiene una parte alta acá de tierra Y acá pues Todo es plano Tiene aquí también Piedra Porque Se iba a construir Pero Por el momento no No han seguido Con el trabajo Y pues Aquí en esta zona Tienen un gallinero Miren Y esta es la parte plana del terreno Como les digo Es un terreno bastante Bastante grande Y pues Para vivir mis amigos En el campo Fíjense que hoy acá En la zona Los terrenos se han puesto Bien caros Y no hay La gente ya no vende Terrenos en estos lugares Lo bueno de este lugar Mis amigos Es que es un lugar Bien sano Donde usted puede vivir tranquilo De hecho Les voy a contar Yo vivo A la siguiente cuadra De este lugar Y aquí hemos vivido por años Y pues Es un lugar muy tranquilo Para que usted venga Construya su casita Hay agua potable Ya dentro de la propiedad Energía eléctrica No tiene Pero Ahí está el transformador Solo es de pagar el derecho Y hacer el trámite Y pues Fácilmente le ponen Lo que es la electricidad Aquí en esta zona Tiene Una parte de muro Perimetral Y pues Tiene muchos Muchos árboles frutales De mango También de De anona Cocote Mamón Y pues Todo lo que se puede Tener acá en el campo Aquí también tiene un chorro Con el que se ocupa Para regar Acá pues Tenemos la bendición De Dios De que Hay bastante agua En abundancia Y agua de buena calidad En esta zona Pues El agua del chorro Se consume Solo con el tratamiento Que le da La La comunidad Porque es un proyecto Comunal Y pues La verdad Disfrutamos de una De una buena agua Y pues El clima en esta zona No es caliente Ni es tampoco fresco Es un clima Normal Y pues Como les digo Se vive tranquilo Acá en este lugar Así que si alguien Está interesado Pues en querer Adquirir esta propiedad Aquí les dejo La información Les dejo las medidas Les dejo El número de contacto Y Ahí está el precio Por si usted Pues quiere Hacer sus consultas Con respecto A este bonito terreno Bueno En estos momentos Les voy a compartir También unas imágenes Con dron Para que más o menos Vean Cómo es la zona Y para que vean Dónde está la carretera Troncal del norte Como les digo Estamos a unos 250 metros De la carretera Troncal del norte Y a unos 400 metros De lo que es El desvío De Amayo 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 Ya les compartí Ya les compartí Ahí unas imágenes De Amayo 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 ¡Gracias!